Y miren, a ver ustedes qué piensan sobre esto, porque hay un proyecto de ley que pretende evitar que los padres busquen ingresos en internet usando a sus hijos. Esta propuesta además busca el derecho de los menores a exigir que se borren de las redes las imágenes publicadas por sus papás. Y la entidad llamada Quit Clicking Kids está promoviendo esta iniciativa en el estado de Washington y nuestra Andrea León nos tiene detalles, especialmente la opinión de los padres de familia. En la era de las redes sociales, muchos padres comparten todo lo que hacen sus hijos. Otros incluso reciben ganancias por ello. Pero ahora, un proyecto de ley busca darle a los niños el derecho de pedir que se retiren de las redes imágenes publicadas por sus propios padres sin su consentimiento. La propuesta será discutida en el estado de Washington con el apoyo de la joven legisladora estatal Christine Reeves a petición de una organización llamada Quit Clicking Kids. El grupo busca evitar que los influencers usen las imágenes y acciones de sus hijos, pero también dicen que si sus padres tuvieron ganancias con ese contenido, ellos deben ser compensados económicamente. En Illinois, otro proyecto de ley busca protecciones similares para los menores, algo con lo que este padre de cinco niños no está de acuerdo. Yo estaría en contra porque no es algo de discriminación o cosas así. Pues yo tal vez estaría en contra de eso. Sin embargo, hay otros que están a favor de los cambios porque dicen que los menores deberían ser dueños de su propia privacidad. Un ejemplo, mi hermana, ella es policía y ella no tiene como Facebook o Instagram o nada así porque todo su mundo es bien personal para ella. Por esa razón yo digo que a lo mejor no es buena idea. Vale la pena recordar que además publicar información sensible en redes sociales, por ejemplo, mostrar dónde vivimos o en qué escuela estudian nuestros hijos, puede ser realmente peligroso. Y de igual forma fotografías de nuestros niños pequeños sin ropa o en otras situaciones comprometedoras, chicos, no está nada bien.